Pensábamos que hoy no iba a estar, ¿no? Dijeron que para Alcalá, ¿no? Comienza. Sí, esa es la idea del staff técnico. Una de las grandes noticias de esta temporada y se ha visto plásticamente ahí, ¿eh? Bueno, los entrenadores van a tener que controlar un poco la estrategia a la hora de sacar con la banda, con el pie o con la mano, ¿no? A la hora de defensa, incluso, ¿no? Hemos visto que ha estado dudando y va a ser una jugada que puede marcar muchos partidos, muchas jugadas de estrategia, mister. Bueno, pues ahí está jugando Manzanares, porque nos están preguntando aquí en el chat muchísima gente. Un abrazo, gracias a todos. Ahí está ese balón a la izquierda, ese lanzamiento con la zurda que se marcha afuera. Esa paralela que no ha entrado de Dani Zurda, un balón para Alejandro Lemine, ahí lo tenemos, construyendo el juego en el Jaén Paraíso Interior. El balón será para Dani. Dani en la medular, qué bueno en el recorte, ve el pasillo, se mete por dentro, consigue salvarla, en este caso para Michel. Michel en el costado de izquierda tenemos a Adrián Mejivas, que bien la ha cambiado entera para Dani Zurda, que puede encarar. Atención a Dani, quiere meterla adentro. A punto de llegar para Lemine, señoras y señores. Y a punto de culminar esa jugada al Jaén Paraíso Interior. Hablábamos de Renato, pero bueno, una temporada también para Dani, con la baja de César, para también dar un paso adelante en la posición de zurdo. Sí, señor. Atención que ataca ahora Manzanares. El lanzamiento, Dudú. Bien y buena conducción ahora de Daniela y teníamos el lanzamiento. Y Dudú que responde perfectamente a córner. Y sobre todo es lo que hemos comentado, tácticamente tú sacas con la mano y hunde automáticamente la defensa. Y si no, pues exterior con el pie, ¿no? Uy, Humberto que la saca. Atención a Javier Alonso, le pega abajo. Javier Alonso, un ex. Deja en Paraíso Interior, digo. Sí, sí, sí. Ahí está jugando. Dorsal número 11. Es concretamente Mitchell que lo cede para Josh Sala. Otra vez Renato a pista, el 40 por 20. Queda muchísimo, pero bien Renato cómo ha comenzado esta pretemporada. Ahí lo han visto ustedes. Vamos a ver a Javier García Chino, que también está bastante bien. Ha arrancado bien el Internacional Español, que quiere volver por su fuero, lógicamente. Que quiere volver a la selección española, por supuesto. Comentarle, perdona Gustavo, comentar a los aficionados que en el córner no hay dos opciones. El córner siempre tiene que ser con el pie, para que la gente se vaya un poco acudando al cambio de regla. Menos de 10 minutos para el final, como decimos de la primera parte. Josh Sala la saca, se atreve. ¡Chino! Buenísima. Arriba, afuera. La típica de Javi, ¿no? Bolea. Y pegada perfecta. Y pegada perfecta. Y si no es Renato, y volvemos a hablarlo, si no es Renato, es... Uy, que le ha cazado, que le ha cazado Chino. Cristian Rubio, Chino, abajo. Otra más de Chino. La quiere sacar fuera. Está bien el Javier, ¿eh? Bien, bien, bien. Buenos minutos ahora. Llevamos tres minutos muy buenos del equipo. Sí. Pues la típica jugada con Cristiano. Un segundo para el final. Navarro a la derecha. Yo creo que se ha equivocado un poquito. El equipo ciudadareleño ahora no ha podido apurar la jugada. Final de esta primera parte con el marcador, señores, de 0 a 0. Y como bien dices tú, que es lo que he comentado yo, Carlitos, es... Porque al final ponerle la presión de que tenga que parecerse a aquel es hundirlo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Acaba de comenzar, señoras y señores, esta segunda parte. Pero sí que el Jaén se está viendo, pues... ¡Uy, uy, uy, Dani Zurdo que puede marcar! ¡Gol! 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 En Paraíso Interior, marca a Michel. La asistencia de Dani Zurdo. La recuperación de Dani. Marca Michel. Llega el primero del trofeo del olivo. El primero de Jaén. 1 a 0. Atención que la va a sacar Chino. Le espera Cristian. Le pega Chino fuera. Nos acercamos ya al extertor de este partido. 2'59. Y lo mejor de todo es que al menos vamos a tener emoción, ¿eh? Con este 1-0, marcador exiguo. Vamos a ver qué pasa. El partido va a ser igualado. Sí. Hay que recordar que fue nuestro rival en Copa de España. Lo que nos costó, ¿acordáis? ¡Uy, qué bien, Humberto! La deja. Gol de Manzanares. Gol de queso. Es el Hidalgo Manzanares. Vaya reverso de Humberto. Qué bien lo ha hecho. Y el gol que anota Daniel para empatar. Señoras y señores, ese empate a 1. Gol de Daniel. Ahí viene Pedro Herrero. Se apoya en Daniel. 8 segundos. Va a ser la última prácticamente. Busca la victoria. Atención a Juan Emilio. La saca fuera para Pedro Herrero. Atención. El taconazo. Lo esperaba Juan Emilio. La caza a Michel. No lo ha dado tiempo. Y cuidado, que se han podido hacer daño. Pero yo creo que de manera involuntaria. Efectivamente. Ahí se abrazan los dos en esa pugna, en esa lucha. Final. 1 a 1 en el marcador. En esta primera jornada del trofeo de Olívar.